¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Espera Cae, que estamos en un nuevo vídeo de este NBA 2K21 Lo dejamos que estábamos en conversaciones con Archie, he tenido que pensarlo porque no me acordaba, estábamos en conversaciones con Archie diciendo a ver si nos apuntábamos con él como agente que tenía muchos contactos, pero luego nos fiamos de él, poquito complicada la cosa, como siempre ya sabéis suscribíos si no lo estáis porque tenemos, atentos ahí está, suscribíos si no lo estáis como os digo, porque tenemos el sorteo de la PS5 a los 100.000 suscriptores así que suscribíos si no lo estáis y atentos, muy atentos a la pregunta que todavía no la he dicho y tiene que ver en este vídeo así que vamos a ir dándole lo primero vamos allá, suscríbete como te cuento vale, si no lo estás, suscríbete, ¿qué pasa? estamos aquí todos juntitos, de la mano y vamos a seguir como os digo, con este modo historia a ver qué se cuenta tenemos que ver ahora una especie de flashback hacia el futuro lo cual es un poco raro creo que es hacia el futuro, no estoy muy seguro pero bueno, seguimos donde lo dejamos que es lo importante así que vamos allá un momento un momento, porque voy a subir el audio porque me da la sensación de que está bajito así que voy a subirlo para que lo oigáis más alto voy a subir el trabajo, ¿qué pasa? yo trabajé tan duro en mi descanso que los dedos en mi jordas se despegó me dio mi corazón mi último respiración a mi equipo todo lo que he jugado para en mi equipo sí, he escuchado la historia antes de que papas se quedó pero no te escuchas ¿qué? figured out ahora? ¿por qué? ¿cuál tienes un poco de talento? ¿cuál tienes un poco de trabajo? vas a ser viejo fútbol jugador vas a ver vas a ver vas a cortar tu corazón pensaba que iba a ser un 1x1, tío digo, mira eso es como muy poco, ¿no? ¿qué subpartido? tú, no te preocupes que vamos a llegar a la NBA igual, igual escúchala al negro de la perilla blanca que sabe lo que dice no te preocupes van a perder seguro pero no es nuestra guerra ¿vale? ¡uh! dos estrellas cuidado cuidado dos estrellas empieza el partido empieza el vídeo y antes de nada vámonos a la progresión a seguir subiendo a mi amada bandeja en carrera a ver cuánto puedo ¡ah! solo puedo uno vale pues subo uno y subo el tiro libre que ya sabéis que estoy sufriendo bastante solo puedo uno el tiro libre ¿qué pasa, tío? estoy sin dinero estoy pobre dame un euro primo dame un euro que lamentable tú que lamentable pues nada a joderse lo bueno es que tengo tema de la progresión insignia estoy a punto de conseguir la mejor insignia de finalización lo cual está bastante guay y hemos conseguido un puntito más tenemos dos estrellas ahora vamos a continuar no sé si jugaremos o sea no sé si veremos desde la perspectiva del banquillo el partido que no podemos jugar que nos han dicho que no vamos a jugar no es que no podamos que nos han dicho que no vamos a jugar parece que sí parece que tiene que ver con el modo historia que nos vamos a quedar en el banquillo os imagináis que es un gameplay de banquillo me tengo que quedar así mirando todo el partido mirando de un lado a otro bueno de un lado a otro no porque estamos en una esquina pero al final es la rodilla lo que se ha hecho daño tócate la polla se supone que si ya habéis escuchado al entrenador que si no jugábamos este partido al siguiente estaríamos al 100% pero si lo jugábamos pues estaríamos un poquito un poquito jodidos la verdad está mirando intensamente vale está mirando intensamente el partido y viendo como están perdiendo como son unos inútiles sin él y se está enfadando vamos chavales vamos va 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 no me lo puedo creer que cosa más lamenta estoy sabéis os estoy dictando lo que está pensando ahora mismo vaya puta panda de inútiles loco sin mí este equipo se arruina no vais a llegar a ningún lado lo estoy pasando fatal en fin una cantidad de cosas que es terrible esto como va eso inicio del tercer cuarto vale acaba de terminar el segundo entonces descanso ya sabéis y vamos perdiendo de 11 o sea de 10 perdón contra los dragones míralos todos hechos polvo ay no pero es que tal que ganas tengo de morirme porque nos falta la estrella hostia ese se parece a Ansufati os habéis visto míralo 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 está mirando en plan tú prepárate que sales cabra puta ese ese el de la derecha lo habéis visto se parece a Ansufati no este no el del otro lado a ver si lo ponen tío el 6 este igual es ojo que se va a vestir entrar en el partido pero ponerte en riesgo que no que no nada no entro cojones cojones voy a entrar ni lo pienses loco te dan la opción eso mola eso mola de que te den la opción y puede eso no lo sabemos vosotros ya lo sabréis pero puede que si no que si jugamos aún así podamos jugar el torneo de invitación sin ningún problema y esto sirva para subir puntitos y tal pero bueno yo no me la quiero jugar es lo que haría en la vida real vale yo en caso de estar en esa situación es un partido de instituto te quiero decir realmente el partido importante es el siguiente en el torneo entonces este es un partido más te quiero decir tampoco pasa nada chavales les arengas un poquito ahora haces un poco de este este el Ansufati tú míralo el número 6 que grande entonces lo que haces es hacer de líder les das una arenga les animas les dices me cago en dios voy a perseguiros en mi coche y os voy a rajar el cuello como no ganéis el partido y ya está les dices eso y ya está vale nada más haces de líder lideras es lo que yo haría luego en la vida real pues no pasa nunca pero es lo que yo haría que como va el rollo si si asentiendo ahora si chaval es eso es me cago en la puta como se han notado mis palabras como se ha notado la amenaza de cuchillo en los huevos como no ganéis como se ha notado ay que está triste otra vez que ha pasado madre mía parecía que sí pero no ha sido un oasis efecto oasis no puede ser me cago en mis muertos estás a tiempo todavía de entrar al partido que da igual que es un partido de liguilla que no vale para nada esto es como como el tanking en la NBA que se dejan ganar que creo que a partir de poco que paliza bueno paliza ¿cuánto ha sido? 16 tampoco es para tanto y 0 puntitos estaba a puntito de subir la finalización a puntito que lamentable pero ¿por qué me pones esto si no he jugado? quiero decir ¿por qué no pasas directamente? 2k a ver eh ojo que se me va alguna cuidado ah claro no se me va ninguna pero tampoco ¿sabéis? tampoco se me enciende ninguna madre mía yo me quiero a los lobos me voy a los lobos madre mía que intensito me está apoyando me está diciendo no te preocupes confío en ti crack estamos contigo máquina me alegro a tope de power vale pues ahora sí efectivamente hemos terminado el partido no ha habido no ha habido no ha habido no ha habido nada no ha habido nada básicamente mi jugador nada animaciones pues vamos a ver vamos a ver el tema de las animaciones un poquito para para que el vídeo no quede tan corto vamos a llegar a los 10 minutos vale así os puedo poner mil anuncios como uh el tirito hostia el tirito yo cual me ponía Russell Westbrook Craig Corber me gusta pero es que ya estoy es verdad si no he tirado vamos a movimientos de dribbling de base es que no tengo más no tengo más pequeño predeterminado en bandejas rituales calentar al público pues a tope yo que sé si no tengo más saludo gestos diga hola hola buenas tardes no tengo mates pases espectaculares tampoco pues nada pues nos vamos chavales cual es la pregunta de me voy a poner un poco intensito pero cual es la pregunta cirulillas cual es la pregunta de este vídeo porque todavía no la he hecho y realmente el vídeo no me ha dado ningún tipo de sabes no me ha dado ningún tipo de de inspiración para soltaros ninguna pregunta entonces estoy un poquito estoy un poquito pillado pero bueno voy a soltar una pregunta que es muy sencilla pero pero esto pero es que no no me queda otra o sea tengo que echar una pregunta y no me queda otra la pregunta va a ser ¿por qué no he podido jugar este partido? no mejor os la complico esa no vale esa no vale os la complico ¿por qué he decidido yo como jugador vale con el mandito ¿por qué he decidido no jugar el partido? este partido porque ya sabes que el juego te da la opción de de jugarlo el juego te da la opción de jugarlo ¿por qué he decidido no hacerlo? lo digo en el vídeo he decidido no hacerlo porque ¿vale? lo dejamos así yo que sé lo dejamos así espero que haya quedado bastante claro voy a mover un poquito el micro ahí está yo creo que está bastante claro pero bueno ¿por qué he decidido yo como jugador Special K aquí mi persona? ¿por qué he decidido no jugar este partido? lo digo en el vídeo no me vengáis con mierdas lo digo en el vídeo así que ciruelillas así que chicos y chicas me acerco como siempre a despediros espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verlo y ya sabéis aquí Special K ¡Gracias!